Hola, yo soy Eduardo, esto es homoleo.com y seguimos en Vietnam, es el primer paseo por la calle para que veáis un poquito la calle, la ciudad es un poquito dura el tráfico es infernal, muchísima gente vendiendo a la calle, tenderetes es una tienda de computación y bueno, el tráfico es que no creo eso, tengo que sacar más imágenes de tráfico y gente porque es curiosísimo, pero bueno, pero ciudad curiosa, ya no sé hacia dónde tengo que ir y bueno, os enseñaré un poquito algunas imágenes de lo que hoy, sí, ya se vienen bien las otras ya sé que la grabación no es la mejor que he hecho, pero por lo menos es que quiero enseñaros la ciudad como es y es un poco el objetivo que hago en todos los vídeos, dar una imagen de cómo se vive, de cómo es la ciudad para alguien que la visita para un día, para, digamos, que veáis lo que veo yo por mis ojos según llego, ¿no? a ver, que tengo que cruzar aquí todas las motos a ver si me respetan todas las motos cuidado, autobuses y bueno, mañana vamos a ir a Hallon Bay, que es la zona un poco más turística y de playas y con unas islas que dicen que son muy bonitas y ya veremos, a ver si os gusta, a ver si puedo hacer una grabación como Dios manda por ahora, bueno, por la ciudad dura vamos a ver si llegamos a uno de los templos que hay en el centro en el medio de un lago y grabar ahí, algo más por allí como digo, yo soy Eduardo, esto es un globo.com y seguimos en Hanoi, en Vietnam y mañana un poquito más el botón, que no encuentro nunca el botón para apagar